El besito es lo más nuevo, esperemos que le guste Yo voy a dejarme de ser un gran besito Tal vez ya no te quiere, por la paciencia se fue Tal vez fuiste un capricho, una diversión para él Tal vez yo enamorado, le duró muy poco tiempo O tal vez por la calle, vire un cuerpo más bonito Respiró su lengua, en el centro de un herencia Igual y platicaron y se dieron el whatsapp Tal vez se supone tanto, que no te beso, amigo Pues solo valora el tiempo que tiene contigo Y si no te beso, te acalicen y si no hay atenciones en el día para ti Si pasaron esos días que te hacía tan feliz No tienes por qué aguantarlo, porque me quieres a mí Porque tal vez te cierres o olvidar Si ya estás enfadada, no tienes por qué mentir Puedes gritarle a la cara que me conociste a mí También puedes mencionarle que te hago muy feliz Y la conversación que tú vengas frente a él Dame a conocer Se lo encargamos de todo corazón Ese tema para todos ustedes Dame a conocer Es un poco El amor 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 es un poco ¡Vale! 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 Y si no te beso, no te acalicen y si no hay atenciones en el día para ti Si pasaron esos días que te hacía tan feliz No tienes por qué aguantarlo, porque me quieres a mí Porque tal vez te sientes olvidado Y si ya estás enfadada, no tienes por qué mentir Puedes gritarle a la cara que me conociste a mí También puedes mencionarle que te hago muy feliz Que la conversación que sosega para ti es Dame a conocer